Bueno, a ver qué tal esto del snapshot con el primer vídeo mientras desayuno un poquito de fruta que me he puesto a sanas de mayo y un té de vainilla porque ya me he tomado un café. Para que veáis cómo está mi mesa después de hacer el layout de ayer, os compartí el vídeo que está bastante desordenado, así que tengo que empezar a ordenarlo antes de ponerme a trabajar. Y el suelo también, estoy lleno de cositas, papeles, lo que a empezar a limpiar. Mesa ordenada, suelo limpio, muchísimo mejor, ¿verdad? Pues ahora a trabajar. Y después de un rato trabajando, esto es lo que ha salido. Hoy ha tocado un corazón, dentro de nada tutorial. Espero que os guste. Toda la mañana trabajando en el vídeo y cuando lo voy a exportar, vaya y muy bien se cuelga. A ver si puedo hacer algo o lo tengo que volver a otra vez. Bueno, menos mal, después de reiniciar otra vez el móvil y el ordenador. Estaba todo ahí, así que lo he podido terminar, solo falta exportarlo y subirlo a internet. Y mientras YouTube sube el vídeo que tarda un ratito, ahí lo veis, yo voy a comer algo, a arreglarme un poquito porque en una hora me tengo que ir rápido rápido. El hospital de San Pau. Siempre que paso por aquí, ven para mirarlo, es tan bonito. Gracias. 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 Gracias.